En la actividad deportiva, aquí hubo este fin de semana teniendo en cuenta lo que fue, por ejemplo, el empate muy valioso que consiguió Estudiantes el pasado día sábado a las 3 de la tarde se dio este partido, en donde sumó un valioso punto teniendo en cuenta al rival agropecuario de Carlos Casales en un partido chato con pocas posibilidades, muy trabado en la mitad de la cancha. Bueno, Estudiantes terminó sumando un punto muy valioso teniendo en cuenta lo que viene, que será el encuentro ante Guillermo Brown de Puerto Madryn el próximo día domingo a partir de las 5 de la tarde. Será uno de los temas centrales que tendremos durante esta jornada. Estaremos hablando de Atenas, porque el Albo recuperó la sonrisa en condición de visitante, en este caso ante uno de los rivales directos como es San Martín de Mendoza, en condición de visitante el Albo terminó ganando 2 a 0 con los goles de Mancilla y de Quiroga, y de esta forma sumó de 3 y el próximo fin de semana va a estar jugando ante otro rival directo como es Huracán Las Heras. Le lleva 2 puntos en la tabla de posiciones del conjunto mendocino, por lo tanto en el estadio 9 de julio será un duelo clave. Estaremos hablando también de hockey, lo que hubo el pasado fin de semana teniendo en cuenta lo que fue el bonus track, en donde la universidad quedó al margen de esta instancia al perder el día viernes en las semifinales, en donde Urucuren, el torneo Proyección, terminó ganando en el torneo Damas A, así que es una de las buenas noticias que hemos tenido durante el fin de semana. También todo lo automovilismo, lo que sucedió durante este fin de semana, con la actividad nacional, con el turismo nacional que compitió en Concepción del Uruguay, con el Top Race, también a nivel internacional con lo que fue la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde en Silverton terminó nuevamente ganando Max Verstappen y consigue su octava victoria de manera consecutiva. Todo el polideportivo, lo que ha sucedido con respecto al tenis, con lo que está sucediendo con respecto a la natación, también vamos a estar hablando de la Liga Profesional de Fútbol, los partidos que ya hemos tenido y los que tendremos. Atentos a lo que pueda suceder hoy, por ejemplo, porque de no ganar talleres de Córdoba, Raz River se consagraría campeón de la Liga Profesional de Fútbol. Así que muchos temas vamos a estar repasando durante esta hora de programa y comenzamos hablando de Atenas, porque el árbol, lo decíamos, terminó ganando 2 a 0 en condición de visitante ante San Martín de Mendoza y nos vamos a ir con nuestro móvil para dialogar con protagonistas. Marce, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos. Un abrazo grande en cada uno de los seguidores del Deportivo y Atenas ayer en su 107 aniversario se regaló un triunfo verdaderamente importante por el calibre y por la historia del rival como es el chacarero mendocino 2 a 0 antes de San Martín. Y uno de los puntales del fondo de Atenas fue Elías Escopón y con él vamos a estar dialogando en este primer móvil. Bueno, Elías, muchísimas gracias por recibirnos de los triunfos que se disfrutan, que tranquilizan, bueno, que genera mucho, sobre todo por la historia del rival como es San Martín de Mendoza. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a Paco ahí en el estudio. Sí, la verdad que contentos. Como bien decís, un rival duro. Ir a Mendoza también con lo que conlleva jugar en la cancha San Martín en una fecha especial, que era ayer para el club cumplir años. La verdad que nos dimos una gran alegría tanto para la institución como para el grupo que necesitaba un triunfo porque más allá de las adversidades que tuvimos anteriormente, el grupo se mantenía trabajando y sabía que en algún momento iba a llegar. Así que, bueno, feliz de haber ganado ayer unos tres puntos muy importantes para sumar y para ponerse en la charla de vuelta. Bueno, al censo de esos rivales que también sirven para medir porque ha sido también los que menos tiempo de trabajo han tenido en el grupo. Vuelve a decirlo, la incorporación recién en la categoría, el reciente ascenso de ambos, un rival que pasaba también por similares circunstancias, cambio técnico, Swenger ahora, Atenas que le ha tocado vivir también en cinco o seis meses, tres procesos diferentes, el de Zapito, el de Hereros y ahora el del Manzana-Boringas. Bueno, muchas cosas se ponían en juego ayer. Sí, sí, la verdad que, bueno, que si bien sabemos la realidad de, tanto como de San Martín, más que todo hablo por la nuestra, que somos conscientes de eso, la realidad de que tuvimos un corto tiempo de incorporarse a una categoría profesional de nuestro fútbol argentino. No queremos tomar eso como una excusa ni demás, obviamente está en la charla, pero bueno, también es nuestra primera arma en la categoría, entonces, a ver, tratamos de tomarlo como llegó, o sea, si bien tuvimos errores anteriormente en partidos que te lo da la experiencia de la categoría, pero bueno, la verdad que personalmente considero que estamos haciendo un gran torneo en lo que lleva el tiempo este del 50% recién recurrido del torneo. Bueno, y en este ensayo de errores, el hincha tiene que acostumbrarse que puede pasar un triunfazo como ser el único que le ganó al líder o perder con el peor, por ahí, con Meñanón de San Juan. Sí, sí, la verdad que pobre el hincha de Atena que por ahí en estas últimas tres semanas le mostramos la peor cara y también le mostramos la mejor cara, como fue ayer, ir a una cancha dura como San Martín, que es un equipo de mucha trayectoria en nuestro fútbol argentino, entonces ir de visitante, plantarse de igual a igual y traernos un 2 a 0, creo que es muy importante y bueno, es lo que te decía. También acostumbrar a la gente que este Atena pueda hacer eso. Bueno, hay siete puntos de diferencia ahora con Meñanón de San Juan, pese a que se tiene un partido más que los sanjuaninos, pero también se está ahí a dos de Huracán Las Heras, que va a ser el próximo rival. ¿Hay un entusiasmo por colarse, por meterse entre los cuatro? Sí, sí, mira, justo hablábamos anteriormente fuera de cámara, es un torneo duro, es un torneo duro, yo creo que nosotros, como estamos llevando el torneo, creo que es la forma media, ir paso a paso, ir semana por semana, la verdad que, que bueno, que esto también nos dejó en claro Manzana, de, bueno, trazar unos nuevos objetivos, y creo que, que el trabajo diario, semanal, nos va a llevar el día de mañana, a ver dónde estamos posicionados, pero, sin duda, seguir trabajando, y bueno, no, no sacar la importancia del partido este, de, de Huracán, que bueno, que si la verdad, es una realidad, ganando contra Huracán, entras en zona de clasificación, así que, es una semana donde, ya a partir de hoy, empezamos a pensar en Huracán, y, y bueno, trabajar ese partido. Bueno, a todos ya lo han enfrentado dos veces, en alguno de los casos, ya Huracán de las Guerras, van por la, por la tercera vez, ¿qué falta para encontrar esa regularidad? ¿Falta tiempo? ¿Falta conocimiento? Y vuelvo a lo común, porque hubo entre 28 a 35 días de diferencia, con muchos equipos que habían arrancado la pretemporada en enero, cuando ustedes estaban en región armateura aún. Sí, yo creo que, que la regularidad, si la llamamos así, creo que pasa, más por todo, porque es una, es una, una categoría, y una zona pareja. A ver, si, lo mismo le pasa a Huracán, que, bueno, ellos sí tuvieron el mes ese de ventaja, y la verdad que, que fueron de visitante y perdieron 4-0, y anteriormente nos habían ganado 3-2 a nosotros. Creo que, obviamente, estamos, estamos trabajando sobre esa irregularidad, de salir afuera, y traer puntos. Bueno, es un equipo que ya lo hemos enfrentado, como bien decís, esta va a ser la, la tercera vez, y bueno, trataremos, viste, de mejorar esos errores que tuvimos anteriormente, contra este rival puntualmente. Bien, Paco, te sumo a la conversación con Elías. Bien, Marce, consultarle a Elías, cómo se encuentra el grupo, después, bueno, de este movimiento en las últimas semanas, salida de un entrenador, que llegó con una idea de juego, la llegada de otro conocido en la institución, cómo, cómo está el grupo con respecto a esto. Bueno, nos pregunta, Paco, cómo está el grupo respecto a estos movimientos que ha habido, ¿no? la ida de Herero, la llegada de Manzana a Orignas. Sí, sí, mira, casualmente lo charlé con Sebastián Herero antes de que se vaya, por ahí no es fácil para el grupo estos movimientos de cuerpo técnico, pero la verdad que tenemos un grupo humano muy lindo, gente que se respeta en el día a día, que, bueno, que tratamos todo de tirar para el mismo lado, que sabemos lo que somos, así que nada, lo tomamos con lo mejor en este sentido que se incorporó Manzana, lo abrazamos y él también nos abrazó a nosotros, y que bueno, que el mensaje es siempre el mismo, que es tratar de dejar lo mejor parado a Atenas en esta categoría. Bueno, ¿cómo se tomó el mensaje del Manzana? ¿Es más simple, más llano? ¿Qué ideas tiene con diferencias por allí con mis morenos? No, no, sí, la verdad que, bueno, lo tomamos de la mejor manera, llegó con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque obviamente que él también tenía ganas de estar en esta categoría, entonces el grupo se dio cuenta a los tres días que, que bueno, que esas ganas se notaban, así que nada, lo tomó con mucha responsabilidad, atendiendo a sus nuevos ajustes que hizo con respecto al cuerpo técnico anterior, entonces lo tomamos de la mejor manera, y respetando la trayectoria que tiene Manzana y el trabajo que tiene atrás. Bueno, allá entre otras cosas también se encontró un San Martín que no había perdido el local por más de dos años, y una Atenas que tenía que mejorar mucho lo del tema del déficit defensivo, de que no le notaran, fue tan importante los dos goles como estar con el arco en cero, me parece, ¿no? Sí, sí, bueno, yo si bien sabía que tenía un invicto San Martín del local, no sabía que era tanto tiempo, bueno, eso aún lo hace más linda la victoria que nos trabajimos, pero sí, era un punto a mejorar, de eso es lo que te hablaba anteriormente, la zona defensiva, más que defensiva era la transición de ataque a defensa, que por ahí quedábamos partidos, y por lo general nos atacaban con pelota dominada, y bueno, entonces aparecía más hueco, creo que fue uno de los puntos donde mejoró Atenas, donde se pudo ver una defensa un poco más plantada, sólida, y obviamente que bueno, que eso también nos dio el cero para poder construir adelante, que fueron los dobles que convertimos. Paco, ¿algo más? Marce, el agradecimiento para vos, para el IA ahí por estos minutos, y las felicitaciones por el triunfo a toda la comunidad de Alba, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, recordamos sábado 17 horas, el partido en el Estadio 1 de Julio por el Federal A, y el miércoles, atención con esto por las inclemencias del tiempo, recién el miércoles van a estar jugando Atenas Toro, no en la jornada de hoy. Así es, te mando un abrazo grande Marce, hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, esto que decía Marce, esto que se ha conocido en las últimas horas, por parte de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, el partido que se iba a jugar esta noche, por la Liga Regional, en este reinicio de actividades, bueno, se ha potergado por las condiciones del tiempo, y esto que bien marcaba, va a jugar el día sábado a Atenas, debido a que el domingo, todos los efectivos policiales estarán abocados, por supuesto, a lo que va a ser la presentación de estudiantes, y por una cuestión de prioridad de categoría, estudiantes tienen la prioridad de jugar el próximo día domingo. Así estaba toda la actualidad de Atenas, que ganó, tuvo un triunfo muy valioso, y como decíamos el próximo fin de semana, ante un rival directo como Huracán Las Heras, va a tratar de llegar a zona de clasificación. Marcamos la primera pausa en el programa, ya venimos con mucho más.